de las acciones que ejecuta la Policía Nacional Civil en el combate al narcotráfico. De nuevo, se reportan resultados positivos. Pero para obtener todos los detalles, vamos directamente a enlazarnos con el periodista Marvin García, quien le ha dado cobertura a esto. Marvin, buena tarde. Adelante. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos, televidentes, información importante, y es que la Policía Nacional Civil logra nuevamente la incautación de paquetes de droga dentro de un vehículo que se encontraba en un estacionamiento, esta vez en Alta Verapaz. Para ello, me acompaña su inspector Edwin Monroy para que nos pueda comentar sobre este operativo que se está realizando. Gracias, muy buenas tardes, Marvin. Queremos dar a conocer que expertos antinarcóticos de nuestra Policía Nacional Civil desde tempranas horas de la mañana realizan un operativo en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, específicamente en un hotel que se ubica en ese sector, donde se logra identificar un vehículo, el cual ya gracias a una denuncia que ingresó a la línea antinarcótica de nuestra Policía Nacional Civil, identificado con las placas 508 GCT, es una camioneta Kia de color verde de cuatro puertas, donde nuestros expertos antinarcóticos le realizan una revisión muy minuciosa y logran detectar que traía una caleta, en el interior de una caleta de este vehículo, se logran decomisar, incautar 26 paquetes rectangulares, que se presume es de droga cocaína, la cual se le estará realizando la prueba de campo respectiva. Su inspector, recientemente se han dado estos hallazgos y las personas que se dedican a este trasiego buscan la forma de poder pasarlo, sin embargo, los expertos han localizado. Así es, estas personas que se dedican a cometer este tipo de ilícito, tratan de ingeniárselas para burlar a las autoridades, el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil y de nuestros expertos antinarcóticos, continúa con la lucha frontal al narcotráfico y se estarán realizando los operativos que sean necesarios para evitar que este tipo de droga siga circulando en nuestro país. Muchísimas gracias, ya escucharon, amigos televidentes, información que se está dando en Altávara Paz. Hay que recordar que recientemente también la Policía Nacional Civil ha logrado decomisar paquetes de cocaína dentro de un vehículo que se encontraba en el centro comercial de la zona 7. Este hecho se dio recientemente, como lo hemos manifestado. Las personas que se dedican al trasiego de drogas siempre utilizan diferentes estrategias para poder pasar y entregar estos paquetes a las personas que dedican a la distribución de drogas. La información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la tarde con imágenes de José Kutzahay. Yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Excelente, es el reporte entonces de este operativo de la Policía Nacional Civil, recordando siempre que en los últimos años las autoridades de hecho han finalizado con cifras récord en cuanto a la incautación precisamente de cocaína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!